Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Portal UNCE. Estamos muy contentos de acompañarlos como todos los sábados. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Sanabén? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos siguen como siempre por esta pantalla todos los sábados. Una vez más acompañándote aquí Gaby en el piso de Portal UNCE. Vamos a ver qué tenemos en el programa de hoy. Eso te iba a decir, te invito a que veamos todos juntos los adelantos y todo lo que tenemos preparado para este nuevo portal. Para comenzar presentaremos La Ciencia que Siente. Un programa en donde la física, la química y la biología nos explican cómo funcionan y reaccionan nuestros sentidos. En la nota de la semana, Anabel entrevista a dos jóvenes emprendedores, Martín Argañarás y Nicolás Segovia. Ambos alumnos de la UNCE, quienes nos comentarán sobre su proyecto H2O, inspirados en un prototipo francés para producir agua potable en los lugares que más la necesita. Para finalizar, Mi Pueblo nos lleva a Chocha, departamento ubicado al suroeste de la provincia, donde conoceremos su interesante historia y otra expresión de fe de nuestro Santiago profundo, la fiesta de San Antonio. Y bueno, como te habíamos adelantado hace un momentito, vamos a ver ahora qué tenemos en este primer bloque. Vamos ahora con una nueva serie. Estamos de estreno en Portal UNCEANI. Vamos a ver el formato que hemos presentado la semana pasada, que se llama Ciencia que Siente. Vamos a aprender todo lo que nos enseña una profesional de la Facultad de Ciencias Exactas acerca del mundo de la física y todo lo que nos rodea, en este caso, los sentidos. Habrá que ver entonces qué es lo que vamos a aprender. Ciencia que Siente, un título bastante atractivo para ver otra parte de la ciencia que no conocemos. Totalmente. Para seguir aprendiendo, los dejamos con el primer capítulo de Ciencia que Siente. Hola, estamos en el Departamento de Física, en el Laboratorio de la Planta Baja y queremos mostrarles lo que es la ciencia que siente. Este proyecto nace para motivar e incentivar las vocaciones en física de todos los chicos, estudiantes, Dios quiere, de Santiago del Estero. Es un programa que se llama Innovación en Vocaciones en Física, que depende de la Asociación de Física y que un equipo o el equipo, un conjunto de ingenieros de este departamento, estamos abocados en trabajar. Básicamente, la ciencia que siente lo que quiere mostrar es cómo un sistema biológico, cómo el ser humano siente y este sistema que es biológico, finalmente termina funcionando a partir de corriente eléctrica. Entonces vamos a mostrar cómo nuestros cinco sentidos, oído, olfato, gusto, visión y tacto, esos cinco sentidos, finalmente termina reducido a una corriente eléctrica, que es el kit del funcionamiento de todo nuestro sistema biológico, de todo ser humano. Básicamente, todos los sentidos van a funcionar a partir de una señal. ¿Qué es lo que llega a nuestro sistema biológico? Esa señal puede ser una señal química, puede ser una onda electromagnética o puede ser una onda mecánica. Esa señal impacta en nuestros sensores biológicos. ¿Qué es un sensor biológico? Un sensor biológico es una célula especializada que capta alguna de estas señales y la transforma en corriente eléctrica. La corriente eléctrica viaja a través de los nervios y va a nuestro cerebro, que es como el CPU de una computadora. Y cuando llega al cerebro, entonces podemos decir que sentimos. Si no llega al cerebro, no sentimos. Entonces, todos vemos que se basa en la generación de la corriente eléctrica. Bien, vamos a mostrar ahora cómo funciona el sistema del gusto y del olfato. La señal de la que vamos a hablar aquí es una señal química. ¿Qué es una señal química? Bueno, tenemos aquí un ejemplo donde tenemos los limones. Uno dirá, bueno, esto es algo biológico, es algo vivo, es algo que procede de una planta. Sin embargo, están conectados de esta manera y vamos a ver que esos limones, al igual que esta pila, me van a producir corriente. Si medimos en esta parte, estaríamos midiendo la diferencia del potencial generada por los dos limones, que en este caso se sumaría y en principio sería el doble del potencial generado por un solo limón. Y en definitiva, si medimos el extremo de toda la conexión en serie, estaríamos midiendo la diferencia de potencial sumada de los seis limones. Bueno, nos estaría dando casi dos voltios. Casi dos voltios. Entonces, miramos ahora la pila. Y nos da 1,5 voltios. Nos da 1,5 voltios. Y entonces vemos que este conjunto de limones está funcionando como una pila. Esto es lo que se llama un electrolito. Todo nuestro sistema químico, en nuestro fluido están disueltos iones, que son cargas. Las cargas tienen que tener la propiedad de moverse. Por eso se llama corriente eléctrica. Corriente de correr, eléctrica de electrones. Las cargas tienen que moverse. Si la carga no se mueve, no es un electrolito, no hay corriente eléctrica. Y en este caso, vemos que los limones, al ser un fluido, tienen un fluido adentro que es un ácido, y ese ácido tiene iones, entonces podemos generar una corriente eléctrica. Eso es lo que sucede con nuestra lengua. ¿Qué sucede en nuestra lengua? Ayudados con la saliva, las sustancias químicas con las que se forma la comida, la saliva. Y esas sustancias químicas se disuelven en la saliva, al igual que el fluido o que el ácido del limón, y se convierten en un electrolito. Si la sustancia o la comida es sólida, no podemos sentir. También ocurre lo mismo con el olfato. El ser humano tiene un olfato bastante poco desarrollado, en el sentido de que la sustancia que llega, es una sustancia volátil, es una sustancia química volátil, que llega a nuestras fosas nasales. En nuestras fosas nasales lo que sucede es que se humedifica, otra vez se convierte en un electrolito. ¿Para qué? Para que luego se genere la corriente eléctrica. Aquí vamos a mostrar también ese sensor, esos sensores biológicos, tanto las papilas gustativas como las papilas que tenemos en las fosas nasales, cómo esos sensores biológicos captan esta señal química y luego la transforman en corriente eléctrica. Vamos a ver cómo nosotros, como el ser humano, ese funcionamiento lo ha simulado en un sensor, que es lo que se usa con los sensores de alcoholemia. En función de lo que sucede en nuestro organismo con nuestros sensores, aquí tenemos un sensor de olfato. Lo hemos armado de esta manera y donde vemos que está titelando la lucecita roja, significa que el sensor de olfato está funcionando. ¿Cómo funciona este? Acercamos un algodón embebido en alcohol y soplamos. Esto es lo que ocurre en un control de alcoholemia. A su vez, va a generar una corriente eléctrica y eso es lo que estamos observando en nuestro teléfono, en la gráfica de este teléfono. Como cuando soplo, sube la señal y cuando retiro, esa señal ya no existe, por lo tanto, decae la gráfica. Música ¡Gracias! Y ahí veíamos la primera parte de este nuevo formato llamado La Ciencia que Siente. Vamos ahora a una pausa cortita y antes lo vamos a invitar a que pasen por nuestra fanpage UNCTB. Vamos a ver una pausa y enseguida volvemos con mucho más... ...Portalunce.